Voz de la Patria Grande Voz de la Patria Grande Voz de la Patria Grande Avanzamos con más material audiovisual Estamos parados en este momento en territorio ucraniano Donde las tropas ucranianas utilizan morteros Para destruir los objetivos rusos Justamente vemos en este momento a los soldados ucranianos Estar en este momento armando Por supuesto con un objetivo bastante claro Que en fracciones de segundo Desaparece ahí Está siendo apuntado Así entonces vivimos más de cerca Este conflicto bélico que no ha dado descanso Desde el pasado febrero 2022 En este momento te estoy mostrando Imágenes, representación audiovisual En primera persona Estamos por supuesto con una cámara Corporal de uno de los soldados Pertenecientes a las tropas ucranianas Y nos muestran en primera persona Como asaltan una franja forestal Mientras estallan explosiones a su alrededor La tercera brigada de asalto de Ucrania Publicó las imágenes Ayer miércoles 5 de julio Que muestran lo que dijo Que eran sus soldados Asaltando posiciones rusas Durante los combates Esto cerca de Bakhmut Permítame le explico Lo que estamos observando ahora Es un dron kamikaze Que va directamente a la cabeza del ocupante Vamos a repetir la imagen Para que usted pueda constatar Como este dron kamikaze Causa esta explosión Y lo hace directamente en la cabeza De este soldado Esta persona que estaba allí Estamos por supuesto en tierra ucraniana Las naves no tripuladas Sin duda alguna han sido protagonistas En medio de este conflicto bélico Causando innumerables muertes y bajas De soldados de ambas partes Impresionante Si se trata de contar La historia La información Sin poner adjetivos Me es casi imposible Dadas las imágenes Que ahora le estamos compartiendo Literalmente vuela En medio de esta columna De humo grisáceo y negro La artillería de las fuerzas armadas De Ucrania Abre en un programa espacial Para los ocupantes Esto Es el avance Con la artillería Pesada Ucraniana Lo más probable Es que lo que estamos Presenciando En este momento Me permito por supuesto El silencio Para escuchar El sonido ensordecedor Ahí está de vuelta De esta terrible explosión Lo que se presume Es que este sea entonces Un ataque Con misiles Highmars MLRS Testigos presenciales Publicaron imágenes De la huelga En la ciudad Si usted está de acuerdo Conmigo Es un civil Desde su casa Tomando las imágenes Con un celular Por lo vertical Y por supuesto El nivel De explosión De sonido De humo Y destrucción Esto nos permite Constatar como Se vive Desde dentro El conflicto Bélico Rusia Ucrania Y escuchamos Y observamos Lo que Ocurrió En dirección A la ciudad De Noez El ataque Tiene que ver Con un misil Disparado Por las fuerzas Armadas Ucranianas Contra Una posición Rusa Que estaba utilizando Una ametralladora Bueno Son A veces Con sorna Escriben En las redes sociales En este caso Dice El cálculo De la ametralladora Rusa Recibe Un premio De los operadores Ucranianos Un misil Fagot ATGM Es lo que Acabamos de Observar Pasamos Al próximo Video Voz De la patria Grande De la patria 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 De la patria